Música Vamos a perder tiempo, laburar de forma rápida Presupuesto cero Cada historia es de un género diferente Entonces de acá a un mes y medio yo necesito confirmar con ustedes Que disponibilidad en principio tiene Porque es este valorar y tener respeto para el ángulo del otro Bueno, ¿todos de acuerdo? Sí Corte ¿Todo de acuerdo? Gracias.